Hola a todos, hoy día les quiero contar sobre nuestra línea bicicleta, que es una de las mejores representaciones de lo que significa ConoSUR. ¿Qué es ConoSUR? ConoSUR es innovación, ConoSUR es calidad y ConoSUR es compromiso con el medio ambiente. Esos tres conceptos se reflejan en forma perfecta en lo que es nuestra línea bicicleta. Los vinos bicicletas van a representar fielmente la expresión de cada una de las cepas. Eso lo hace una línea muy interesante, muy entretenida y eso lo que hace hablar de la diversidad de Chile. Por esa razón tenemos desarrolladas 13 distintas variedades dentro del rango bicicleta. Bicicleta busca hablar de la diversidad de Chile, del potencial de Chile. ¿Qué busca hacer bicicleta? Busca ser un vino expresivo, un vino de mucha futilidad, un vino limpio en aromas, un vino equilibrado, un vino fácil de tomar, un vino que en realidad encante. Es un vino moderno, es un vino jugoso, es un vino que representa el nuevo mundo. Es un vino que invita a explorar, es un vino que invita a gozar. La bicicleta representa el lugar de donde comenzó ConoSUR, en Chimbarongo. Cuando uno hace un proyecto que tiene compromiso de la gente por hacer un vino sustentable, por hacer un vino de alta calidad, el compromiso de la gente es sumamente importante. Y por eso, por dar un tributo a nuestros trabajadores en la etiqueta, surgió la idea de la bicicleta. Hoy día Bicicleta es embajador del país, es embajador de Chile en más de 80 mercados. Y qué mejor que ser embajador en su propia tierra. Bicicleta tiene que ser embajador de nosotros mismos acá, en nuestro país, en Chile. Y ustedes nos pueden ayudar.